Soy Joseba Eguía y soy una persona bastante curiosa, me gusta hacer bastantes cosas. Vengo desde el mundo universitario, pero ya en la universidad me he movido bastante bien en la Junior Empresa, hemos hecho varios proyectos y a raíz del movimiento de las Junior Empresas me involucré en el mundo de las impresoras 3D y yo creo que es una de las entradas de mucha gente en Maker y a partir de ahí ya he ido conociendo Arduino, he ido conociendo distintas tecnologías y sobre todo un montón de gente de la zona que está interesada en las mismas cosas que yo. Y bueno, pues este es el proyecto que he hecho ahora. Hoy voy a presentar un poco el proyecto PsicoLedia, que es este panel de LED. Y bueno, voy a explicar primero qué es la tecnología LED. Ahora se está bastante de moda, se está empezando a instalar LED como iluminación en distintos espacios, pero esta tecnología es bastante nueva. Entonces, aparte de lo que es la propia tecnología, aquí yo lo que explico es cómo utilizo yo esa tecnología para crear una pantalla que nos ofrece unas posibilidades más artísticas. Al final, pone iluminación de LED, está muy bien, se puede hacer que sea de colores, pero si podemos hacer con eso una forma de enviar mensajes a otras personas, tiene más utilidad que una simple luz. Esto al final es una caja de imágenes, una caja de mensajes o una caja de arte que cada uno puede utilizar como quiera, puedes utilizarlo para poner texto, puedes utilizar de unas formas muy distintas. Pero bueno, primero la base de todo es la tecnología LED que nos hace que esto sea posible, porque con la iluminación de antes no podría ser posible, bueno, con la iluminación LED podemos hacer que cada una de estas celdas pequeñitas se ilumine de un color distinto a un precio razonable y con una tecnología que controlamos nosotros mismos. La presentación va a consistir un poco en atraer a la gente, a esa filosofía maker y de conocimiento libre y también a las cosas que esto nos puede permitir hacer. Entonces voy a jugar un poco con los memes, con la historia del pixel, la historia del videojuego, que al final es la base que hay aquí detrás, un poco ese orgullo friki que tenemos los que andamos con estas cosas. Tabacalera nos ofrece un espacio de reunión, un espacio de compartir conocimiento y un espacio de compartir también puntos de vista de la vida y a la hora de hacer trabajos o proyectos de este tipo.